No teníamos algo bui Ni idea ¿Cómo? Chicos, ¡pero qué desastre! No, 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 venga, va, venga, va Y aquí piensan invitar a todo el mundo Pero tampoco complicado Ya me lo tengo estudiado Que si me caigo me levanto Aquí no hay llanto Pero siempre hay un tumbao No es fácil Pero tampoco complicado Ya me lo tengo estudiado Que si me caigo me levanto Aquí no hay llanto Esa energía que me usa y que me abraza En los momentos que se nubla la esperanza Se llama amor y es el motivo por el que vivo Y así sigo intensamente Aferrándome al presente Escribiendo mi verdad ¡Ay, qué fortuna la mía! Poder cantar Ya sé que soy un punto aparte No soy un estandarte Ni sigo la corriente No me preocupa lo que uniga a la gente A mí lo que me mueve es el arte Y sigo caminando Mi vida no es sencilla, no Ni te lo imaginas Pero no tengo problema Tengo H Lo que me sobra es música en la peli A mí me sobra Banana y corazón Pero me sobra un montón Lo de nosotros es amor del bueno En peligro de extinción Ay, es que solo necesito amor A mí me sobra Banana y corazón Y a mí me sobra para ti Lo de nosotros es amor del bueno En peligro de extinción Lo de nosotros es una cosa que no tiene nombre A mí me sobra Que no Banana y corazón Lo de nosotros es amor del bueno En peligro de extinción De extinción Me busqué en el reflejo de lo que inventaban de mí Casi me lo creí Pero estoy bendita desde que nací Y una noche rinda me caso Trabajo duro y en exceso Para poder hacer lo exquisito Aunque sienta muy dentro un balazo El poeta nunca escribe a gritos Me miras pero él no me ve Estamos oscuros como túneles Abajo convivo con tres La deprede, la ansiedad, el estrés Me gusta lo que hago y me duele Se mudan ideas, son pieles Me miras pero él no me ve La revolución no saldrá por la tele Soy un fantasma, un susto, buh Le pongo cara a tus tablas No sé qué hice ni dónde es tú Todos los días, eso nunca pasó Te miro pero solo veo una full Mis noches son negras, tu cielo es azul Me miras pero él no me ve Hoy en Barcelona, mañana en el sur En furgo, un avión en tu casa Las mentiras pantallas atraviesan Tú no quieres la piel, la carcasa El dolor es lo que en mi pecho pesa La tarea es un paso gigante Amor es la ilusión como en mar, en migrante Por delante en mi cante Pa' vivir con miedo hay que ser muy valiente Amor es la ilusión como en mar Amor es la ilusión como en mar Amor es la ilusión como en mar Estimad demá, per tu va aquesta carta T'escric des del passat per recordar-te El que voldré leer cuando demá todo pesa Tot el que vull que mai més no se'm passi Vull tornar a sentir-me bé si em sento fràgil Vull tornar a saber tornar, vull fer-ho fàcil Vull saber acceptar tot el que vingui Vull compartir tot el que tinc, tingui el que tingui Vull ser com és el mar, vull fer-me líquid Sobrevalorar de l'opinió del crític Vull sobrevolar la por de deixar-te fer sense judicis Llençar-me al buit, al precipici Vull dir com voler-me amor, sense rum, sense nor, sense fum, sense el seu or Sense cap brúixola si no és a dins del cor El món que avui només vol exprimir-me Todos els seus adermos ni nos Ha, ha, ha. Ha, ha, hey. Ha, ha, ha. Ha, ha, hey. 대한 ¡Gracias! 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 Todo el mundo que llegue temprano Pa' que no se pierda en el vème ¡Gracias! ¡Gracias! Se esta formando la rumba Pero ahora tengo que decirte LA GRADA Ya nopé compré esa etiqueta Por favor quítese la careta Dice que son reales Y lo real no los respeta No m 기본 es copeta Que yo tengo mi libreta Pa' lo que con el negocio Se cargaron los poetas Música sin mensaje Amor de compra y venta Más le suben el ego y con el ego se alimentan ¿Será que nos carmientan? Yo ya me sé secueto Compá, y lo que no tiene peso se lo lleva el viento A ver, a ver, quiero ver, no ver Voy a alegría y bomba, eh A ver, a ver, quiero ver, no ver Las rumbas me están llamando, tú sabes qué A ver, quiero ver, no ver Pero aunque echan la suquita y rompes a la joven A ver, quiero ver, no ver Ya viene la Tomase y la yo a tuve Vete pa' acá, siéntate en la mesa Aquí no es malo, aquí juega la pureza Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Hablando la verdad, siempre estamos a fuego El talento no lo compran los números, papá El respeto se lo manda a mi persona sensata Estamos en la calle, en el vecindario No creo en industria, solo creo en el barrio A ver, a ver, quiero ver, no ver Ya la mesa está servida, vamos a comer A ver, a ver, quiero ver, no ver Fuego, fuego, fuego en el 23 A ver, a ver, quiero ver, no ver Pa' que no baile todo el mundo con la punta al pie A ver, a ver, quiero ver, no ver Como siempre, la Tomasa, eh La música es música Eso de separar la música por género Es como separar la gente Llegados aquí al capítulo final ¿Qué me iba a decir? Cuando no sabíamos qué iba a pasar Frío me hace sentir No saber si se volverá a vivir El sabor de un adiós Guarda el calor de un nuevo empezar Todo en la vida viene y va Pero ellos se quedan conmigo Sin miedo a seguir Quédate conmigo Y viviré dentro de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!